Los habitantes, bien con la maldición de creer que han desperdiciado de alguna manera su vida, pero teniendo presente que no pudieron hacer más en las situaciones en que estuvieron condenados a vivir, sin oportunidad de hacer algo trascendente, si puede hacer algo que los haga ser recordado. Soy Cristian Barón, les acabo de leer un fragmento de mi texto UND, estoy cursando décimo grado en el colegio francés con Antonio Ciudad de Usme. Este texto nació en clases de lengua castellana que me impartí en mi colegio y básicamente era hacer de mí una ciudad. Entonces el texto es muy profundo y muy personal, ya que tuve que escudriñar totalmente dentro de mí y sacar muchos pensamientos y sentimientos que tenía en ese momento. Estaba anímicamente mal y lo hice especialmente para una persona que es muy importante para mí, que es mi pareja. Y básicamente quiero reflejar en el texto la violencia, el olvido, como ese sentimiento de apartarse de los demás. Además, como dijo Borges alguna vez y que luego Faciolin se lo utilizó como título de uno de sus libros más exitosos, ya somos el olvido que seremos. Entonces el texto recuerda a todas esas personas que viven en el anonimato que no son importantes, que simplemente cumplen una función en el mundo que es ignorada por el resto de la ciudad. Es básicamente un texto que dedicó a nuestros ancestros. Alcaldía de Bogotá